Las propuestas son varias, que por ejemplo nos invitan a participar en exposiciones de obras artísticas y bueno, lo que antiguamente le llamábamos desfiles de carrozas y demás, estas obras, vamos a presentar hasta el día 5 de agosto el proyecto y todos los requerimientos que se hace siempre en cuanto es al alumnado y demás participantes. Bueno, el bachillerato 21 va a participar en todas las propuestas que ha brindado, que posibilita el ente autárquico y por elección de los alumnos. Nosotros solamente vamos a acompañar en los deseos de los chicos. Bien, estas muestras artísticas o esta exposición, ¿sería de carrozas tipo maquetas? Sí, van a ser muestras de 3 metros por 5 y con una altura máxima de 4 metros de altura. Bien, pero van a ser maquetas fijas, no rodantes como eran las carrozas, sino para que la gente pase a verlas. Sí, son obras que van a estar fijas y donde los interesados, por supuesto, siempre el público seguramente va a visitarlas y va a pasar como siempre se observa y se aprecia una exposición. ¿No tienen más detalles de cuándo va a ser esta exposición? ¿Si va a ser en la ciudad cultural seguramente o cómo se va a diagramar también por grupos? No tenemos mayores detalles. Seguramente va a ser en la semana del estudiante que siempre estaba en cronograma. Y con respecto al tema de las elecciones de reina, bueno, ustedes van a estar participando, ya tienen una fecha fijada y saben cómo va a ser el protocolo. Bueno, nosotros vamos a cumplir con esa actividad en el mes de agosto. Y bueno, la alternativa no va a ser en un sitio, digamos, como antiguamente se prefería hacer en un local bailable y demás, porque ustedes saben que nos ajustaremos a las condiciones de protocolo que brinda el COE y el Ministerio de Educación. Pero, bueno, sí estamos ya, digamos, informados y vamos a celebrar ese acontecimiento en el mes de agosto. Bien, ¿tienen alguna directiva de la cantidad de candidatas que tienen que participar, la cantidad de gente para concurrir o todavía no hay detalles? Todavía no hay mayores detalles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!